...con la historia de Diego Armando Maradona, nos vamos a su casa. Allí está Maite Pistiner para seguir contándonos, bueno, algo más de este ídolo porque siempre hay cuestiones por conocer. Maite, te vemos, te escuchamos. Sí, Diego, estamos en esta casa que, bueno, lo encontraba Diego cuando él tenía 18 años, cuando todavía le faltaba toda su carrera de la que estaban hablando recién. Y esta es la casa que le compra Argentino Juniors para vivir con su familia. Y es todo decorado de la misma manera que como estaba decorado en aquel entonces. De hecho, te cuento que esta casa estuvo alquilada hace unos días porque vino la producción de Amazon a filmar acá la serie que muy pronto vamos a estar viendo del Diego. Claro, claro, excelente, excelente. O sea que eso es tal cual, ese living que estamos viendo, es el mismo en el que vivía en la Tota y Diego Armando. Porque aparte, recién Alberto, que ahora vamos a hablar con él, nos contaba que la gente de Amazon es muy rigurosa con el tema de la locación y de cómo se va a ver en la serie. Por eso también hay como muchos detalles que se estuvieron corrigiendo durante la grabación. Muy bien, excelente. Ahí está Alberto por ahí, ya hablamos con él. Te voy a... Qué grande, un símbolo de esa casa. Sí, 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 claro. Ahí se la compra a los padres, ¿no? Mirá, también. Ah. Lo que sabe Alberto, las cosas que nos estuvo contando ahora no saben... Bueno, Alberto, presentate vos porque realmente es un honor tenerte. Y te voy a pasar con Diego Zucalesca para que también él te pueda preguntar cosas. Bueno, lo más importante acá es Diego, no nosotros. Nosotros formamos esto. Diego es la figura. Alberto, ¿cómo se te ocurre comprar esta casa? Y siempre tuve la idea de haberme reunido con muchos y profesor universitario en la Facultad de Derecho. Y me reunía con sociólogos, historiadores, y un día dije, ¿cómo este barrio no tiene algo destacado? Y perdíamos el patrimonio. Entonces empecé a trabajar el tema hasta poder comprarlo. Porque objetos de Diego tenemos desde el año 77. Yo fui el que primero le firmó el contrato a Diego. El contrato profesional. Bueno, sí. Después se dio esa circunstancia. La pudimos comprar trabajosamente porque somos abogados de un tema legal. Sí. Y bueno, después la recompusimos como era y explotó de una manera que nos ha desbordado. Hoy es una casa museo. Hoy cualquiera puede ir, puede conocerla. ¿Cómo es? ¿Cómo lo manejan esto? Tenés que llamar a la página y hablás con César, que es mi hijo. Sí. Y combinás. Qué bárbaro. Andá contándonos qué estamos viendo ahí. A ver, contános un poco. El televisor. Veá la heladera, la Siam, claro, el televisor. Uy. A válvula, entiendo yo. Bueno, ahí se colgó un poquito. Ya vamos a estar volviendo ahí con el móvil. Ahí vamos. La negociación, en la negociación con el primer contrato, se la da Argentinos Unions. Ahí está, ahí está. Antes de los 18 años. Estamos en un temita técnico. Bueno, vamos a estar volviendo. Ahí, a ver, Alberto. A ver si ya podemos recuperar la señal. Mirá. Bueno, estamos ahí, estamos en un paneo mientras tanto. Mirá que es esa cocina. Es espectacular. A ver, ahora sí, me parece. Alberto, contános un poquito ahí cómo es la cocina. ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? Dale. Bueno. Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos viendo ahí un tema técnico. Vamos a ver si recuperamos con... La cocina está compuesta por todos los... Ahora... Sí, sí, te escuchamos, Alberto. La cocina está con los elementos originales de esa época, ¿no? Desde las antiguas botellas de gaseosas, las... Todo igual, todo igual que lo que en ese momento el vino. Y Diego, ¿y Diego fue ahí? ¿Tuviste oportunidad de verlo y encontrarte ahí? Sí, me decía que había mucha gente. No te olvides que Diego, son ocho hijos, tenía don Diego. No, no vino Diego todavía, las hermanas vienen. Ajá. Lo van a traer, tiene que tener fe. Va a venir, va a venir. Y sí, yo creo que sí. Igual que no venga, nosotros el homenaje se lo hacemos igual. No, claro, claro. Pero seguramente este Diego que está recibiendo homenajes de todos lados, que está haciendo una suerte de vuelta en la Argentina, seguramente va a pasar. Alberto, ¿hincha de qué cuadro? ¿De argentinos? Sí. El bicho. Están punteros, muy bien. Punteros, punteros. Mira, justo... Sí, obviamente. Justo hoy, ¿no? Sí, Diego a nosotros nos sacó, nos sacó, sí, estamos punteros. Diego a nosotros nos sacó, vos fíjate, Diego a nosotros nos hizo conocer el mundo con el club. Y vos fíjate que nace, hoy es el cumpleaños, el 30 de octubre del año 1960. Y ese año, argentino, ese día que era domingo, argentino le gana a Belsarfield, 3 a 2, y va primero en el campeonato. Fue la mejor campaña que hizo el equipo y salió tercero ese año, así que coincidía con el fenómeno que vendía después, ¿no? Mirá vos. Alberto, te agradecemos muchísimo, realmente es un placer, es un lujo. Entonces, atención, quienes quieran conocer la casa original, así como está la de Diego Armando Maradona, digamos, con el mobiliario, que bueno, de alguna manera reproduce cómo estaba en aquella época. Entran por la página. Van a la página y se ponen en contacto con César, ¿digo bien? Sí, sienten el espíritu de Diego. Ahí está. Alberto, este aplauso para vos, muchísimas gracias. Gracias tú. Por recuperar parte de la historia de Diego, que de alguna manera también es la nuestra. Un beso gigante. Yo les agradezco a ustedes. Y bien por el bicho, que está para bien. No, usted hace la difusión. Ahí está, bien para el bicho. Está, está. Gracias, Mayte. Beso grande. El bicho está puntero y además tiene presidente de la nación. Hinchas argentinos juniors. Mirá qué año. Abrazo grande. Atención. Che, qué lindo. La verdad no conocía, así que ahora qué. No conozco, me dan ganas de ir, ¿eh? Sí. ¿Cómo no se va a tener televisión?